Hoy junto a mis compañeras del equipo de prekinder y junto a Juliana, la telerista, planeamos una super provocación para los niños, para descubrir a través de sus sentidos también todo lo que ellos pueden llegar a explorar a través de su curiosidad. La etapa de cuando ellos eran bebés es muy importante y muy significativa tanto para ellos como para sus familias. Estamos haciendo estas cosas para los bebés que tienen hambre. Pero es un proceso en el que hay que acompañar para hacer el paso a la siguiente etapa. Entonces hoy a través de esta provocación queremos mostrar a los niños lo importante que era cuando ellos eran bebés. Pero también queremos empezar a sacarlos de esa etapa, que es también muy importante, ya la etapa de la niñez. Entonces hoy planeamos varias estaciones de juego, exploración, en donde a través de sus sentidos van a probar, van a sentir texturas y van a disfrutar de diferentes etapas en las que ellos puedan llegar a hacer una hipótesis, puedan llegar a tener un pensamiento crítico de cada una de esas etapas. Entonces la idea era que los niños hoy a través de alimentos que utilizaron en su alimentación complementaria volvieran a recordar este proceso tan importante para ellos. Entonces hoy vamos a hacer compotas, vamos a hacer papillas, con vegetales y con frutas para que ellos puedan hacer esta actividad. También tenemos un mural de fotos en donde ellos nos muestran cuando eran bebés y en la etapa que se encuentran en este momento. Entonces también las mesas están distribuidas por colores para llamar la atención toda la parte visual de ellos. Entonces esperamos que los niños hoy a través de esta provocación puedan no solamente despertar sus sentidos sino puedan volver a esa etapa para empezar otra muy importante que es la de su niñez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.